bienvenidos a México en marcha de manera rápida te quiero invitar a que te suscribas al canal amigas y amigos se acaba de filtrar información en la que indican que Meréndira Sandoval la secretaria de la función pública estaría indagando la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto en la cual en expediente el cual pues fue ocultado fue destruido y que los próximos días se tendría una resolución por parte de la función pública respecto a esta propiedad que en su momento se dijo que era de Angélica Rivera que después que no después Peña salió a decir que estaba limpio después Virgilio Andrade le dio su absolución y después Peña salió a pedir perdón pues todos los detalles respecto a esta nueva información que surge sobre la Casa Blanca y la investigación que está en curso por parte de Irmeréndira Sandoval y las repercusiones que tuvo en el sexenio de Peña Nieto vamos a hablar de ellos aquí en México en marcha así que quédate con nosotros que ya comenzamos esta información la puedes encontrar en Twitter atención gobierno de Andrés Manuel López Obrador va por la Casa Blanca de Peña Nieto y vamos a leer algunos de los comentarios le pregunto a Tavo y cuando va por las de Bartlett le contestan también la casita pero pues apenas va apenas va despegando esta nota hay sólo dos comentarios al respecto y vamos a ver si hay más en de alguna otra forma no no hay más comentarios respecto a esta nota pero vamos a ver lo que dice la nota de gurú político esta es la nota es en la zona de medios globales gobierno de AMLO va por la Casa Blanca de Peña Nieto la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto y de su esposa y de su ex esposa perdón Angélica Rivera está bajo la mira del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de acuerdo con la información presentada este viernes por el periodista Alfredo González Castro de El Heraldo de México el gobierno del presidente López Obrador tendría en la mira la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto el columnista informó que hasta finales de 2019 con la Secretaría de la Función Pública de Irmeréndira Sandoval interpuso 33 denuncias por actos de corrupción entre ellos el de la llamada Casa Blanca me adelantan que los próximos días se dará a conocer el estado que guarda la investigación en el caso y todo apunta que la propiedad pasará a manos del estado adelantó el periodista probablemente vaya a ser dirigida al instituto para devolver al pueblo lo robado en caso de que se confirmase esa información corresponderá al instituto para devolver al pueblo lo robado poner en venta el inmueble que supuestamente fue adquirido con los ahorros de Angélica Rivera la gaviota el noviembre de 2014 hay que recordar que un reportaje de la periodista Carmen Aristegui sembró el país cuando hizo el conocimiento público la existencia de la propiedad con valor de 7 millones de dólares construida por Grupo IGA una de las empresas que ganó la licitación del fallido Tren México Querétaro que antes levantó obras en el estado de México cuando Peña fue gobernador pues ahí está la famosa la famosa Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y de Angélica Rivera Casita que le dieron a Peña Nieto los de Grupo IGA a cambio de contratos millonarios y por supuesto que se comprobó que Enrique Peña Nieto no hubiera tenido el suficiente dinero para comprar esa casa de 86 millones de pesos posible destrucción y ocultamiento de información en expediente de Casa Blanca Irmeréndira Sandoval la secretaria de la función pública Irmeréndira Sandoval declaró que la investigación sobre la posible destrucción y ocultamiento de información del expediente de la Casa Blanca la posible destrucción y ocultamiento de información del expediente de investigación sobre la Casa Blanca de Peña fue turnado a la fiscalía anticorrupción así lo informó la secretaria Irmeréndira Sandoval en entrevista para Aristegui en vivo quien agregó que desde el 10 de diciembre de 2018 la secretaría de la función pública comenzó a analizar el expediente de este caso y que ya se había abierto y que también como estos conocidos se cerró muy rápidamente en el sexenio pasado durante la entrevista Sandoval confirmó que se trataba de la investigación desarrollada por el entonces secretario de la función pública Virgilio Andrade lo reabrimos en función de lo que percibimos como un ocultamiento de información muy importante para el deslín de responsabilidades hay una probable sustracción o ocultamiento de información muy sustancial de este expediente por ese motivo desde nuestros primeros días pues se realizó una visita para que se pusieran cartas en el asunto de ver cómo ocurrió esta sustracción o ocultamiento déjame los comentarios que piensas que después de tanto tiempo se esté buscando otra vez reabrir y castigar a quienes resultaron implicados en este caso de la Casa Blanca hay que recordar que no se trata esto de una cacería de brujas sino se trata de devolverle a los mexicanos los recursos que fueron tomados de manera ilegal por sus gobernantes en este caso presumiblemente que fueron tomados por peña nieto o que fueron un cambio de favores un intercambio de tal manera que ok tú eres el funcionario tú eres el gobernador yo soy grupo higa te regalo una casa pero regálame tú otórgame la licitación de obras del estado de méxico otórgame la licitación de obras del gobierno federal el estado de méxico no ha dejado de ser priista desde hace mucho tiempo y esto pues de alguna forma o de otra obstruye las investigaciones por actos que realizó enrique peña nieto cuando fue gobernador y ahora que fue expresidente pues difícilmente se le puede se le puede privar de la libertad al señor peña nieto que debe estar por ahí disfrutando de los millones de pesos que tiene en su cartera de acuerdo a esta información pues si le alcanzó para comprar una casa de 86 millones y seguir viviendo que no le alcance para tener otras más aunque bueno esto sería una analogía de mi parte y no es información real esta de la afirmación de decir que peña nieto tiene millones de pesos aunque es presumible en la casa blanca la estafa maestra ayotzinapa entre las 33 denuncias de la secretaría de la función pública según el informe de labores de la instancia encabezada por ir meréndira sandoval las denuncias presentadas representan un 55.9 por ciento de efectividad la secretaría de la función pública presentó 33 denuncias ante la fiscalía general de la república por hechos probablemente constitutivos de delitos que podrían afectar los intereses de la federación entre ellos la estafa maestra y la instancia encabezada por ir meréndira sandoval las denuncias presentadas representan un 55.93 por ciento de efectividad poquito más de la mitad y uno por daño a la propiedad 20 por 20 por enriquecimiento ilícito 4 por convenios relacionados con la estafa maestra 5 por convenios celebrados con instituciones públicas y educativas uno de la presidencia uno de casa blanca y una denuncia de ayotzinapa pues en esta imagen tenemos a virgilio andrade a la secretaria de gobernación sánchez cordero en el centro de la fotografía pues déjame los comentarios qué piensas qué piensas al respecto de este tema tan antiguo te platico que en su momento enrique peña nieto admitió que cometió un error y pidió perdón a los mexicanos por el escándalo de la casa blanca durante la promulgación del sistema nacional anticorrupción peña nieto señaló que si queremos recuperar la confianza ciudadana todos tenemos que ser autocríticos empezando por el presidente de la república por eso con toda humildad les pido perdón fue lo que dijo peña nieto si queremos recuperar la confianza ciudadana tenemos que ser autocríticos empezando por el presidente de la república destacó el mandatario mexicano que admitió que el error que cometió afectó a su familia y que sintió en carne propia la irritación de los mexicanos por eso con toda humildad les pido perdón dijo peña nieto tras el escándalo de la casa blanca aseguró que actuó conforme la ley el presidente dice que cayó la conciencia de que los servidores públicos también son responsables de lo que causan en la ciudadanía y dijo que a partir de entonces está decidido a combatir la corrupción dice estoy seguro que con el nuevo sistema nacional anticorrupción trabajaremos para erradicar los abusos de quienes no cumplen con la ley de quienes dañan la reputación de millones de servidores públicos y bueno por otro lado virgilio nunca pidió perdón a los mexicanos tras esta fallida investigación y bueno después tuvo que presentar su denuncia dónde estará el señor virgilio andrade en la actualidad pues llegamos al final de este vídeo recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a méxico en marcha nos vemos hasta la próxima y Gracias por ver el video.